Todavía no hemos terminado el mes de enero, pero ya comienza a pregonarse la proximidad de la Semana Santa. Este año la Semana Mayor llega pronto porque el 25 de marzo es Domingo de Ramos. Por este motivo, la agrupación de cofradías ha tenido que acelerar su ritmo habitual de preparativos previos a la cuaresma. Sin ir más lejos, este fin de semana se ha presentado oficialmente al pregonero del 2018, que será Manuel Racero, y se ha dado a conocer el cartel anunciador de la Semana Santa. La designación del pregonero responde a su larga trayectoria en el mundillo cofrade de Montilla. Precisamente el trabajo desarrollado durante todos estos años será el hilo conductor del pregón que pronunciará el 18 de marzo en la Basílica de San Juan de Ávila. Nosotros vemos, cuando salimos a la calle, un lunes, un martes, un miércoles, cualquier día de Semana Santa. Vemos a nuestros titulares, pero hay detrás mucho trabajo, mucho trabajo, muchas horas. Y de alguna forma, pues, quiero que se vea eso, ese trabajo. O sea, no es un trabajo de personas y que, indudablemente, ese trabajo tiene momentos buenos, momentos malos, y eso es lo que trataré de transmitir un poco. También se ha dado a conocer el cartel que este año anunciará la Semana Santa Montillana. Es obra del fotógrafo Rafael Tejada, que ha recogido en una instantánea una imagen de la Virgen de la Misericordia durante la estación de penitencia en la madrugada del Viernes Santo. La idea que tuvimos después de unas pocas reuniones es que intentar plasmar lo que has comentado antes, el tema de solenidad, recogimiento de lo que es la madrugada del Viernes Santo de Montilla. Y poco más, lo que se ve en el cartel. Intentar recoger eso, un poquito de ambiente, de profundidad, de lo que es el Viernes Santo aquí en Montilla por la noche. En este mismo acto, que tuvo lugar en la parroquia de San Sebastián, también se presentó el programa de actividades de corte cofrade, que se va a desarrollar en Montilla desde la cuaresma hasta la llegada de la Semana Santa. Este año, debido a las fechas en las que se desarrollará la Semana Mayor, la agrupación de cofradías ha tenido que acelerar el trabajo previo para editar el programa mucho antes de lo habitual. Va a llegar todo muy pronto, porque no en vano el día 25 de marzo es el Domingo de Ramos, o sea que eso está aquí ya, ¿no? Bueno, vamos a untar las polvorones con el carnaval y seguidamente la cuaresma y la Semana Santa. Entonces, eso supone que la agrupación de cofradías pues tiene que redoblar su esfuerzo y su trabajo en estos días porque hay un trabajo por debajo imponente de grande, bueno, hay que hacerlo todo en tiempo rápido, ¿no? Este ha sido el primero de los actos de la intensa actividad cofrade que vivirá Montilla en las próximas semanas. De hecho, este fin de semana conoceremos también el cartel anunciador de la representación dramática de la pasión, coincidiendo en tiempo con las primeras actividades del carnaval que tendrán lugar el próximo sábado.